Bienvenidos amigos a la semifinal, donde veremos a Fernando López Contra Giovanni Peregallo Gardeva vs Los Unbox Estos dos ya se habían enfrentados en día 2 creo Así que ya se conocen, se saben las tech Mientras que revuelven, yo te recuerdo que tienes el 5% de descuento en ptsghostdoor.com Si utilizan el código MrToro5 Eran casi las 5 de la tarde cuando se jugaba esta ronda Y se vienen los chingarazos de cartitas Pokémon El lariqueño Fernando López Verso Giovanni Peregallo Inicia Fernando Hola, hola De Igor Vimax Ahí vamos a ver los premios Ya están seteados Producción Tírate los premios No hay choque puñito Hay manito Inicia el turno Fernando López Como que faltó limpiar la mica de los premios Está algo sucia Sí, eso dijimos En vivo Allá Cuando estábamos viendo Ahí están los premios Para Fernando López Tiene doble Energía oscura Colres Pesobol de Hissui Pokeparada Y Nido Bola Y Giovanni Peregallo Tiene Yono Energía psíquica Arven Kirlia Super Road Y Erin Y se me pegó Ah no Me asusté ¿Qué lugar queda este torito? 278 Ahí están los premios De los jugadores Vemos que Fernando López Baja a Greninja Ya jugó su habilidad Se viene Confir Primera cartita En The Lawson Budin, budin, puffin Se vienen los pancitos Doble Confir A banca Uno adelante Energía eléctrica Paga coste Habilidad de Confi Una, dos Aquí hay polémica Pero no hay polémica Una caña Se va a La Lawson Y dale Juegue Dos cartas en zona perdida Buen turno Para Fernando López Acceso Al Colres Confi Cinco Otro Confi Se logra Switchar Tres Confis Consigue las siete Y puede empezar A pegar con Greninja Niedo Bola Por parte De Giovanni Peragallo Va por Rals Y anota Las cartas Que puede tener Los premios Revisa Que revisa Giovanni Peragallo Hay como que Falta una Le falta Una Ah no Están todos No Giovanni Juego una Más No lo sé Va por Mana Fizz Con la Ultra Bola Le da Un susto Se protege Del Greninja Va a subir La azul Para escuchar Que dice Tercer Rals Greninja Con disco Le hicieron Yono Disco Que evoluciona Evolucionan Los Rals En Kirli A dos Lo bueno Que no hay Me le enaleteo Igualita la mesa A los otros Eventos Si Pero es un Playmate Un Playmate Blanco Que se veía Muy oscuro Desde arriba Vodin Vodin Puffin Para limpiar Es ahí o no Habría de Confi Que se va La Lost Se va Un Lost Vacuum Juega Dos Habría de Greninja Roba Dos cartitas Patineta Retira Confi Se ve Una energía Oscura Ya hay dos En los premios Una en la Lawson Una en el Descartes Cramoranto A la banca Y vimos que tiene Prime Cacher En la mano Carrito Cambio Cramorant Boss Order Al que tiene 60 abajo Pum Que yo Primer Premio Para Fernando López Arben Objeto Y herramienta Tiene solamente Cuatro cartas En zona Perdida Los Unbox Disco De momento Se descarta El ataque Del Bramaluna Yex Porque tendría Que recuperar Las energías Y sacarla De los premios Activa Kirlia Descarta Un Counter Cacher Cañita A recuperar Rals Kirlia Y Driflum Bodin Bodin Puffin Por un raso Hirachi Va por Hirachi Disco Doble Evolución Triple Triple Kirlia Para Giovanni Peragallo No sabemos Que Fernando López Tiene el Prime Cacher En la mano No tiene energías En la pila Descarte Puffin Puffin Activa La Puffin Parada 1,2,3 Uy Colre Se pierde Por ahí Por ahí Cacher Por mana Fee Habilidad de Confie 3,4,5 Habilidad de Greninja Casi hace Cambio Y tiene la Patineta Aprovecha la Patineta Que hace Cambio Retira Mejor Dicho Se va A confiar A Lawson Que tiene 6 Cambia Confie Por confie Se la Piensa Cuál De las 12 Balas Son Se va Energía Agua O cambio Agua O cambio Se va El cambio Consigue La séptima Ya Retiró Este turno Pero tiene Prime Cacher No Ya lo So No Cañita Cambio Cambio Cramorana Adelante Ya lo usó Ya lo usó Si Punguyo Segundo premio Para López Me es raro No llamarlo Por su apodo Que yo lo conozco Todavía con un apodo Entonces no lo puedo Nombrar Su apodo Ultra bola Descartando Dos Energías Misdribus Queda vulnerable Al ataque de Greninja Eventualmente Peragallo Gardeboa Cajapa Seis cartitas nuevas Para Peragallo Cuatro para López Vasija terrestre Área de Kirlia Energía para Misdribus Amuleto Bravura Para el Hirachi Pagacoste Misdribus Adelante Se pone Cuatro contadores Y a pegar Noventa Kjow Y veinte Para El Cramoranto Greninja Adelante No tiene habilidad El Pokémon Activo De López Poké parada Tres Se va Raikou Ultra Bola Ironhands El Ferro El Ferro Palmas El Gratiluz ¿Cómo se llama el ataque de Ferro Palmas en portugués? Colres De ahí se van dos cartas A la Los Dos cartas más a zona perdida Gratiluz Gratiluz Nombrecito Se van divisas ¿Si? Rール Quedas Gratiluz Bueno posso atacar con Greninja Mira esto si tiene energía agua de la mano Ferro Palmas otro Mirage Tugato para Greninja y para Ferro Palmas preparando el ataque del Palmas para el próximo turno energía, no, ya puso energía ah no, no puso energía de la mano energía para el Ferro Palmas Kilia y Melenaleteo caen debilitados gratis luz, se traduce así como gracias por el amor de Dios es la máxima expresión de agradecimiento que tienen Garde, bueno, el puesto de activo a dos premios López de llevarse el 1-0 gracias unogir Erin de la descarto se la jugó vean, justo que el chat no importa no importa ah, le jugó a la Erin le jugó a la Erin le descarto la caña y el careto cambió un premio tomamos ver el gallo poca parada falla la peso de Hisuja y la mica de los premios cada vez más cochinada pal pal Erin y Durro vuelven al mazo el mazo de Giovanni es cada vez más pequeñito tiene nueve cartas en zona perdida le falta una para que Sabley haga de las suyas countercatcher perro pal más adelante dígame dígame dispare 6 contadores para Garde guá ahí está 190 ataca Garde guá espérate poke parada nido bola caña y que más será pal pal colres un dos tres cuatro cinco careto cambio buding puff final de la zona sí sí creo que sí bramaluna y ex cañita recuperar energías oscuras y psíquica tiene miras togate la mano energía para el bramaluna carrito cambio y esto se acaba 1-0 para Fernando López creo que sí 1-0 1-0 van a abrir mazo pero lo van a hacer rapidito qué pasó ganó Fernando López la primera me perdí lo último hizo colres sacó bramaluna recuperó las energías de la pila de descarte hizo portal espejismo cargó energía oscura y psíquica energía oscura de la mano carrito cambio para sacar al ferro palmas y atacó un pañito a los vidrios entre partidas no estaría malo quizás lo hicieron y mancharon peor eso ya hace que Fernando López se lleve la primera mulligan y a poner los premios o uso switch sí carrito cambio los premios de Fernando López son los siguientes nido bola caña energía eléctrica carrito cambio y la energía psíquica junto con Raycum la costumbre la costumbre de poner los premios sí no aplica porque tienen que tomarte a Chancy como premio no como intercambio por una pesa de Jesús premio de Giovanni Rals Greninja energía psíquica super caña capa del héroe y mi mi que la capa del héroe de Giovanni se la está premiando harto las veces que lo hemos visto en directo se la ha ido a premiar peso gol de Hisuja sacando a Rals o a Mimikyu a Rals todo el rato a Rals todo el rato pentronazo muchas gracias por estar en el chat opa Greninja y anota los premios es más fácil ver los premios ver tomazo cuando usas peso gol es mucho mucho más cómodo y mucho más fácil vuelve los por remios de Giovanni vuelve la capa vuelve el Mimikyu vuelve el Rals vuelve la energía psíquica y la super caña junto con la capa del héroe y la pesola Budin Budin Puffin va por los Rals lo que sucede con las barajas de pilas es que no debe ser usado como único baraje puedes hacer una vez de allí en adelante solo baraje completo y activo la habilidad de Greninja turno para López Budin Budin Puffin de Fernando se toma como atrasar el juego el baraje entre pilas de pilas entre ronda ah por eso el chat de azul decía pila 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 pensé que ese deck de Driflum de Garde tendría al Driflum si si lo usa si lo usa va por Confi Confi habilidad de Greninja roba dos cartitas es verdad que en la final el compa que no era de Arica Flamio Caleta y no le dijeron nada el brasileño no sé el brasileño no sé si habría flameado Ultra bola aluminio y Colres jugar hasta acá de la habitación del tiempo la ultra bola para buscar aluminio y tratar de desbriquearse primeras dos cartas zona verdida que se va Sableye y Confi si es brasileño muy probablemente puede ser no lo sé spoiler pasa el brasileño a la final dejando afuera al peruano Ángel Aníbar nido bola cambio Confi adelante tercera carta Inder Lawson este Sableye en Lawson no me agrada tanto 5% de descuento en ptsrostor.com se va la caña Sableye Confi caña patineta retira Confi activa habilidad de Confi dos cartitas una más zona perdida Colres los box china no Frank catcher a pegarle al rals pum KO tiene una de las dos cañas en premios los box saltado hey hey que pasa o no capito que esa la jugada de ultra bola luminion colres salió de la habitación del tiempo Budim Budim Puffin sacado con el arven y que herramienta a por otro rals energía para alguien ninja disco que evoluciona y los rals se convierten en Kirlias desde Kamisama yes sir Kirlias Kirlias por parte de Giovanni Pera Gallo turno para López Habilidad de Green Ninja descarta una energía arroba dos cartitas del top del mazo Tienda tienda local para buscar una cartita de herramienta que busca la forest forest es para aluminio cambio confi con patineta adelante quinta carta en zona perdida recién otro confi opa ores para aluminio beast power le ponía el first man adelante gg los unbox si no boss order para el kirlia punky joe que una energía eléctrica ni dos bolas carrito cambio y una caña para fernando lópez estadio por parte de pera gallo o sea si el flutter man el melenoleteo complica galeta molesta mucho lo son decaes a los kirlia obvio te sumai a la final o no cañita recuperando cartitas joan y pera gallo faltan 37 minutos arven pudding puffing kappa no se si llegue o va ya no importa pudding pudding puffing a recuperar ralz y pone ralz y globito guard de boah retira globito adelante y a pegar counter catcher y está seguro de que no va a haber sablelle porque está en la lozón fue el primero en inaugurar en este segundo match así le hace el drift lumen y toma dos premios igual a marcador joan y pera gallo confi con patineta arriba para conseguir la sexta carta lozón no ha jugado al estadio por si caso colres 3 4 5 que se va que se va bullying puffins y cambio habilidad de greninja por gusto de los jugadores colres ala lozón los premios se pueden tomar en cualquier orden retira confi petra se va la lozón cañita recuperando al ferro palmas no deja de ser la forma que toma los premios miras tu queito miras tu queito número 2 3 tiene una en la mano al parecer y tiene carrito o cambio brava luna carrito cambio y i'm pretty much dos premios para tras ver ronando lópez inicia turno vasija vasija terrestre descarta una energía va por dos está buscando countercatcher y para quitarse al brahma luna de encima una yuno puede ser devastadora para lópez habilidad de greninja descarta una energía vamos para atrás por si acaso vamos a ponerlo en velocidad normal porque acá es cuando pasa ahí está pareciera que descartara dos pero no aquí se viene el drama ahí está ya está la energía descartada greninja descarta una sola por si acaso porque tenía dos energías así que seguía kirlia descarta otra energía countercatcher para el brahma luna lo quiere dejar arriba cola grito y si viene la yuno se entendió la jugada cierto si descarta una con la vasija una luego greninja y luego kirlia energía para el guard palpat armen solamente quedó claro de que descartó una vasija greninja y luego kirlia ok volvemos velocidad un poquito más acelerada i don't know lópez informa de que cuando giovanni le metió las cartas abajo tan da vuelta entonces el juez la tomó la giró y listo y aquí empieza el drama esto vuelve el mazo de lópez algo van a revisar los jueces y es que supuestamente giovanni había descartado descartado dos energías con el greninja pero no fue así solamente ese efecto visual por la energía que ya estaba descartada con la vasija esto lo podemos poner en velocidad por dos incluso porque no pasa nada ya que todos pensábamos que era por por el por el por el por la yono de giovanni pero no era por la supuesta el descarte extra de energía do you want to do you want to shuffle gesto gesto de giovanni reclamo de giovanni gesto de reclamo de giovanni están diciendo descartado de giovanni una energía mala hiciste un descarte más no si hice vasija luego hice kirlia luego hice greninja luego kirlia me están comprando y lo que se va a hacer me están comprando hasta que vuelvan a jugar pero sí, no pasó nada yo me encimita, le había mandado un clip a los que estaban ahí viendo el combate a la galería que parecía que estuvieran haciendo doble ¿pero te sacas del game eso? sí, sí te desconcentras te puedes desconcentrar eso ojo que López no ha tomado sus 6 cartas por si acaso ya vamos a pausar hasta que vuelva el combate porque no pasa nada, de verdad no pasa nada te lo juro yo creo que van a reponer tiempo después de esto buenas buenas toritos llegando de la escuela a ver el live pero si hoy día es feriado ah no, depende de qué de qué lugar del mundo sea si eres de Chile hoy día es feriado por si acaso ahí le explica, mira hice vasija busqué 2 hice Greninja y Kirlia esto te puede sacar del combate te puede sacar del combate la decisión de los jueces complicado complicado de México, ah saludo a México grande México a ver acá mismo azul repite la jugada y acá vamos a entrenar a los a los casters ¿cómo te fue en el regional? eh, ahí no más uy, justo se cayó la transmisión coincidencia? sí jajaja mucha estoy resumiendo lo que pasó devuelve los casters después de esto vuelve el juego normalmente no pasó, no pasó, no pasó mayores grande, Julitro grande el profe Robertson que le den un trapito a la mica de los premios aquí el compa azul también lo explica mira, mira ahí está la energía descartada esa es la energía que está debajo es la de la vasija terrestre así que no pasó nada no pasó nada hay que continuar los chingarazos de cartitas Pokémon vale, contadores para el colagrito y a pegar a banca 6x4 24 que yo con C de Fernando López faltando 24 minutos medio cochino estaba yes sir el cochinote uno a uno se pone este top 4 todo por andar muy bien las cartas de su mano hablen hacen pilitas porque son dos mazos que se les juntan muchas cartas bueno buena buena Tero Dactilo Tero te perdiste la lluvia de membresías gracias por pasarte buen combate me tocó jugar contra Tero y fue fue rapidito me briqué se bricó y se acabó jaja jajaj sp efe no hermano estuvo bueno estuvo bueno ya la pasé bien conversando saludos a Tero viste aguante los Tero lovers Ya hay Pokémon para Giovanni Por ende hay Mulligan El combate más pescado del regional Si Hay que Contra alguien de confianza Se le Se le ahorra el tiempo Budin Budin Puffin por parte de Fernando López faltando 21 minutos Ah caray, ¿qué pasó? Que me perdió un minuto y ya se acabó Sí, lo que pasa es que se había perdido mucho tiempo Con la resolución de que había pasado Con la energía de Giovanni Suena como una carta, la energía de Giovanni La energía de Pere Gallo Pero por el ángulo La energía que se había descartado Previamente con la pasija terrestre Parecía que hubiera sido La que se descartó a la vez del Green Ninja Y no fue así Y lo que sí había pasado es que Giovanni le besó Yo no López le pasó la mano La barajó Le levantó el mazo Y se la puso abajo Entonces las cartas no quedaban Todas mirando para el mismo lado La mano de López Quedaba mirando para el otro Entonces él le avisó al juez Se la giraron Y listo Y ahí más nada Luego el colagrito Debilitó al Ferro Palma Y GG GG Primera carta en zona perdida Para López Ya resumimos rápidamente Lo que pasó Raikou atrás Green Ninja Y Confi Como carismas de Giovanni Sí, más o menos Así Las energías de Giovanni Buding, Buding, Puffing Rals, Rals Faltan 19 minutitos reales Y estos son los premios Para Fernando López Desde Arica Confi Pesobol Colres Caña Cambio Y tienda local Mientras que Giovanni Pera Gallo Tiene Manafi Kappa del Héroe Arben Super Road Por 2 Ey Y Kirlia Los que agarraron Membresía Pueden poner Iconitos especiales Vale, ya tiene a Drift Bloom A Rals, Rals, Rals Triple Rals en la banca de Giovanni Colres Experiment Por parte de López Colres Y Bola de un Nido Pokebarada Levanta la energía descartada Nido Bola Amp B O sea, es que yo le agregaría de la nueva expansión El agua El agua que ataca y Pega banca Pero eso también podría ir en Chen Pau Máscara de agüita De hecho no he visto nada de la nueva expansión Estábamos Regional Cartas actuales Ahora Ahora Con el pasar de los días Nos vamos a meter De lleno En Máscarada Crepuscular Ar Los Vacuum Se va al estadio Ya consigue Siete No Seis Confío Ahora si la séptima Se va Carrito Cambio Tres energías Vuelven Con la caña Mirage Mirage Otro Mirage Tugato Otro Energía Para el confío Va a poder retirar Tercer Mirage Tugato Forrest Para el Raikou Paga coste Retirada Dos Los Raikou De 70 Caen debilitados Descarta Descarta Turro Casi Manda Al Kirli Adelante No había visto La carta Del tope Sigue así Arben Objeto Y herramienta Disco Juega Tres cañas Pero Gallo Juega Tres cañas Juega Tres cañas Juega Tres cañas Se puso Agresivo López Pegando Del Tiri Palpat Recupera Turro y Yo no Y evolucionar Kirli Y guardo El tiro Guardo Vaya Exigirle Ay Quedando Diez Minutos De combate El que Gana Se enfrenta A Dalton De Brasil Turno Para López Vistar Power Con el Raikou Tienda Local Revuelve Que revuelve Cañita Revuelve De nuevo Mirasto Gato Caña Mirasto Gato Tiene Lo va a comer La mano Cambio Confi Se va a Ultra Bola Creo Que si Tiene Lo va a comer La mano Patineta Retira Tiene No Le queda Más Mirasto Gato Do Premios Estadio Estadio Por parte De Giovanni La tienda Local Dale Dale Dice Cramoranto Colres Tiene que cuidarse Los cambios Y cosas así Porque si le llegan A tirar El ferropalma Adelante Uff Va a estar complicado Colres Y carrito Cambio Y a pegarle Cramopato 110 puntos De daño Countercatcher Energía Para el Garde Se hace daño Creo que la otra Energía Eléctrica Está en la Pila De descarte Buen Vistar Todavía no En el otro Turno Buscando Al cola Grito Va a snipear Gira Gira Llevar A protegerse De esa Bleye Body Body Puffing Yagre Ninja Ya no Va a poder Atacar Me ha llamado Muchos Mirage Tugato Haga Como T Dos Cuatro Seis Ciento Veinte Doce Al Kramoran Uy Al Raikku Al Raikku Yo pensé Que era Pegar Al Kramoran Confiability Caña Habilidad De Greninja Uno Dos Kramoran Adelante A ver Al Le Ciento Diez Al Cola Grito Energía Para El Ferro Palmas No creo Que aguante Pero con La Punga Yo Garde Bo Adelante Una Sola Carta De Por Remio Separa López De Bazar A la Final Y Treinta Tres Segundos Varia De Greninja Arroba Dos Vasija Descarta Busca Energías No No Tomado Las Cañas Nido Bola Uy Melena Leteo De 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.